Mañana la presidenta del Comité Anticorrupción de León, invitada por Bárbara Botellos Antibáñez a ese cargo, María Esther Santos de Anda, reconoció el fracaso de dicho organismo en la administración priista. En entrevista a la contadora pública señaló que aunque la creación del comité por parte de la alcaldesa Botellos Antibáñez fue una buena idea, este carece de las facultades necesarias para tener acciones más concretas. Santos de Anda mencionó además que en algún momento los integrantes del comité llegaron a sentir que su trabajo estaba siendo bloqueado, lo que les impidió avanzar. También dio a conocer que hace tres o cuatro meses presentaron una propuesta para modificar el reglamento de este organismo y darle mayores facultades, pero esto no se resolvió. A pesar de todo, Santos de Anda atribuyó el retraso en la aprobación de cualquier cambio al relevo en la presidencia municipal, donde ahora hay un alcalde interino, entre las sugerencias de la presidenta del comité anticorrupción se encuentra que este se consolide como un consejo de la Contraloría Municipal con mayores facultades. Todo esto además lo dijo en un evento del candidato panista Héctor López Santillana. Escuchemos a María Esther Santos de Anda, presidenta del comité anticorrupción en la actual administración municipal. Sin embargo, el trabajo que ha hecho, ¿creen que ha dado resultados y que les han dejado trabajar desde la administración en este comité? No, o sea, desgraciadamente en algún momento también lo señalé, no ha funcionado como nosotros hubiéramos querido como ciudadanos, pues nos invade de repente muchos sentimientos de frustración, porque aún cuando hemos dedicado tiempo y esfuerzo de los tres integrantes, el contador Antonio Morfín, el contador Arturo Calderón y su servidora, pues no tenemos los resultados que quisiéramos, vamos, no hemos tenido elementos, no tenemos facultades, a veces aunque queremos, nos hemos reunido con directores de diferentes dependencias, nos hemos reunido con diferentes autoridades.